Música Muy buenas gente Youtube, soy Black y os traigo la parte 6 de Minecraft Survival Y bueno, hoy vamos a hacer el orden de cofres Y he dejado ya esto cociéndose, ya se ha cocido todo Tenemos bastante experiencia Cogemos todo y el carbón también lo vamos a coger A ver, carbón, carbón y carbón Vale, aquí no hay nada, vale, perfecto Tenemos un stack de hierro Uff, que bien tío Dios lo que tenemos de hierro ya Tenemos uno, dos Estamos todo lleno tío Hay que hacer el orden de cofres ya que lo vamos a hacer Hacia aquí abajo Una especie de escalera Así para abajo Esto ya lo pondré yo con el creativo de piedra normal A ver, a ver, sería por aquí abajo Ehm, sí, más o menos A ver Hala, ya se ha roto el pico Tenemos otro Vale, y a partir de aquí Ah, hierro Que raro Y carbón Que guapo Aquí iría la habitación de los cofres Y la mesa de encantamiento también haremos una sala para ella Solo que iría más abajo Lo recogemos todo Vamos a empezar a poner antorchitas Aquí vamos a tener que romper este También Para las escaleras Luego Así Le vamos a meter 3 de Altura Que queda bastante mejor Así, perfecto Voy a meter un mod En el Minecraft Survival Que se va a llamar Easy Crafting Mod Que es para tener los crafteos más fáciles Y así Poder ganar tiempo Vale En la parte 7 ya lo enseñaré Y es un mod bastante básico Que es que Tú creas una mesa de crafteo De Con una redstone y un libro Y te dan Los tipos de crafteo que quieres Y ya está Y tú puedes coger lo que tú quieras Siempre que tengas los materiales Claro Es para no tener que ponerlo Por ejemplo Tiene 8 de De madera Pues ellos te dan el cofre Y no tienes que colocarlo tú Todo lo que es la madera Un mod bastante guapo La verdad Aquí picando Que raro, eh Picar carbón aquí Por cierto Experiencia Vamos bastante bien Y algún día Iremos otra vez a la mina A recoger más minerales Ahora me voy a poner un segundillo El creativo Voy a cogerme Esto lo voy a dejar por aquí Voy a cogerme Eh Piedra Para Ir poniéndola por aquí Así Perfecto A ver Vamos a rellenar Todo esto de piedra Perfecto Perfecto Ya nos podemos quitar La piedra Perfecto Y survival Vale ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a hacer escaleras de piedra Esto lo voy a quitar también Rápido A ver Ya está Ya está Perfecto Voy a hacerme escaleras de piedra Con Oh Que se me baja Cuatro escaleras de piedra Para Poder bajar más fácil Así Eh Una aquí Y otra aquí Y así podemos subir y bajar ¿Veis? Es lo que yo he dicho Que tendríamos que quitar este Tenemos que tener bastante cuidado Y luego por aquí haré Alguna otra bajada Voy a hacer esto más grande Es que para esto voy a usar el pico de diamante Ya que tardamos menos Y un segundo yo con el creativo Que voy a Poner piedra por aquí Quita esta antorcha Ahí Perfecto Y ahora esto Bueno así mismo Survival Y ahora vamos a poner un poco de luz Por aquí Oh Vale Voy a por el pico de diamante Pico de diamante Perfecto Y ahora nos vamos hacia abajo A picar Es que esto pica mucho más rápido Y tenemos que encantarlo Vamos a nivel 23 Vamos bastante bien Y habría que hacerse la mesa de encantamientos Cuando consigamos dos Dos minerales Dos diamantes más Perdón También me podría haber hecho la espada de diamante Y no hacerme el pico Y encantarla Pero es que entonces no podemos picar la obsidiana Por eso Bueno yo creo que así ya está bien para el orden de cofres Vale Vamos a ir al bosque Y vamos a picar muchos árboles Vamos a coger muchísimos árboles El pico lo dejo por aquí Vamos a ir dejando cositas que no nos sirvan Esto Esto La comida nos la llevamos Esto por aquí Antorchas que tenemos muy pocas Ahora no haremos más Voy a coger esto Y carbón tenemos de sobra Y carbón tenemos de sobra Perfecto Ya tenemos más antorchas Y estas antorchas las voy a dejar por aquí Ahí Esto tampoco me hace falta Todo esto lo dejamos Ya lo ordenaremos ahora después Voy a cogerme un carbón Y voy a poner a Asarse esto Y ya está Nos vamos a Wow Es de noche De día Y viene un creeper Tío Viene un creeper Y va a reventar Mierda Que ellos pueden entrar No Perfecto Perfecto Vale Y ahora estamos En el quinto pino Nos ha matado Un creeper de mierda Hijo de perra Me voy a cagar ya en la hostia Eso mamón de mierda Cabrón Creeper asqueroso Te voy a matar Coño Cojones Creeper de mierda Nos ha tenido que joder ya Tío Joder Que asco tío Espera Esperate que a lo mejor Perdemos los objetos Que teníamos y todo Que cabrón El creeper de mierda Hijo de perra Joder Necesito dormir ya tío Hacerme una cama en la casa Para Que cuando me maten Esté en mi casa Pero es que no hay ovejas tío Hay de todo Hay cerdos Cerdos Vacas por allí Es que hay de todo tío Me faltan las ovejas Vamos rápido A por los objetos Corre Oh Que boqueta he hecho Pues mira No he hecho mucho Dos Ah claro Las de aquí abajo O no Vamos Arriba Ah no Estas dos Sería Aquí Y por aquí Un dos Aquí Y luego aquí hay Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues así mismo O más bien Ponemos esto aquí Y esto aquí Ah si así estaba Perfecto Vamos a coger Objeto Ah que cabrón El creeper tío Que cabrón Pacífico Y nos ha matado De la explosión Eh tío Vale Ya está todo Perfecto Vale Ahora si Lo hemos hecho de día Ya del todo Ah y las placas de presión También se las ha cargado El colega Placas de presión Dos Y ya está ya A partir de ahora Survival Y vamos a ordenarnos Esto Aquí Esto Esto Por aquí Y bueno Estas las tiro La chita Por aquí El pico Por aquí Y la palita Acá va a ir por aquí Y esto aquí Vale Perfecto Vamos a Allí hay un bosque Al lado de mi casa Vamos rápido Y nivel 5 Y nivel 5 Sí Una mierda Y vamos por nivel 23 Que me acuerdo yo Vamos Me va a quitar todos los niveles El creeper ese 23 Perfecto Ya nos lo echamos todo Perfecto Vale Aquí tenemos Muchísima madera Señores ¿Para qué cogemos la madera? Pues para hacernos los cofres Esta la partida No Perfecto Oh Necesito coger mucha madera A ver ¿Dónde hay madera? Aquí Es que tengo un bosque aquí al lado Qué bien Un bosque No una selva Ni nada de eso Llevamos Es que me quiero coger El stack entero Ya Aunque tardaríamos mucho Ah Que se ha quedado pillado Dios Un árbol grande Vale Tal vez este árbol grande Y ya está Es enorme Joder Vamos Llegas A ver Aquí Cogiendo madera Vamos a coger De aquí Toda la madera Que se pueda Sí Vamos a llegar al stack Digo yo Sí, sí, sí Sí que llegamos A ver Ah No llegamos Sí, sí, sí Llegamos Ya está Ya no hay más madera ¿No? Ah Sí Allí hay una Vale Ya tenemos Toda la Toda la madera Vamos a tener Más de un stack Y todo Sí, sí, sí Más de un stack Un stack y pico Así ya no vamos a tener Que coger madera Nunca más Vale Perfecto Pues vámonos a casa Que está hacia allá Ah Mira que hay otro Luego semillas también Hemos cogido No las quiero Las voy a dejar ahí Casita Sí Vale, corre También vamos a Agrandar un poco Los cultivos Este es un poco Episodio de Mejorar la casa 18 de suidiana El portal al nether También lo vamos a hacer En el siguiente Este episodio Se va a titular Mejorando la casa Y el siguiente Se titulará El portal al nether Y el nuevo mod Que es el easy crafting mod Vale ¿Qué vamos a coger? Pues mira Esto no lo quiero A ver ¿Qué vamos a coger? Aquí tenemos más madera Pero no es la misma Vale Pues vamos a hacernos Con esto nos hacemos Fuf Vamos a coger más Así Perfecto No va Para nada Necesitamos coger más Vale No quiero 8 8 Si, si da para 8 8, 8, 8 Si, da para otro Para 9 cofres Perfecto Perfecto Y vamos a hacernos Uno más Para tener 10 cofres Perfecto Ya tenemos 10 cofres Vale Vamos a llevarnos Las cosas para abajo También nos deberíamos Hacer marcos O aquí falta luz O aquí falta luz Le voy a meter A ver Si, así está bien Vamos a poner Aquí van los stacks Y todo eso 2 2 Luego por aquí Otros 2 dobles Luego por aquí Este Y me faltaría Más por arriba Que tengo 2 Vale Vamos a coger Muchas cosas Que van a ser todo esto Vamos a cogerlo todo Todo lo que pillemos Lo vamos a coger Perfecto Aquí van a estar Los stacks de cosas Que van a ser Los La tierra Y todo eso Así que vamos a empezar A dejar cositas Tierra Madera Todo eso Aquí van a ir Los minerales Y las armas Aquí Tierra Y piedra Y todo eso Va a ir aquí En estos 2 cofres Ya pondré un tercero Por si acaso Aquí van a ir Los minerales Aquí las armas Aquí la comida Aquí Los cultivos Y todo eso Y aquí Otras cosas Vale Y luego por aquí Ya haremos Para la mesa de encantamientos Que la vamos a hacer Ahora mismo A ver Así Se está haciendo de noche A ver De día Vale Perfecto Así Así Vale Esto será Para los encantos La mesa de encantamientos Para dejar ya El terreno Preparado Y luego Más abajo Del todo Ya haremos El portal Al nether Oh no Tierra No Aquí vamos Todo bien Tío A ver Llevamos 3 Despacio Necesitamos Hacer 5 Vale El pico Se nos va a gastar Nada más Haciendo esto Eh tío Vale Vale Perfecto Ahora Con el Creativo A ver Creativo Ahí Vamos a Coger Esto Y lo vamos Y lo vamos A poner Aquí tenemos Eso Aquí para más Stacks Cuando cojamos Aquí van a ir Los minerales A ver Estos también son Minerales Yo la oxidiana Lo considero Como un mineral A ver Vamos a coger Más cosas Bueno Vamos a Dejar aquí Todo lo que sea Comida O no Necesitamos más madera Vamos a hacernos más cofres Madera está aquí Madera Ven para acá A ver Ocho Ocho son cuatro cofres Vale Cuatro cofres Va perfecto No Aquí no La mesa de crafteo Cuatro cofres Perfecto Cuatro cofres más Que van a ir Aquí Aquí Ah Estoy en creativo Survival Vale Y me faltaría este Que este va a ser el de arriba Vale Perfecto Ya tenemos todo Ahora hay que trasladar Las cosas abajo A ver Vamos a trasladar Todo lo que son Los stats de cosas Todo esto Los materiales Para hacerse casa Y todo eso Perfecto Ay Para acá A ver Ponemos Aquí esto así La grava y todo Y se iría por aquí Estos dos sitios Van a ser de la tierra O no Tres Estos tres sitios Van a ser de la roca Y estos tres de la tierra Así que lo demás Lo vamos a coger Y lo vamos a llevar A otro lado ¿Vale? Vamos a dejar Las cosas estas Piedra, piedra Y piedra Perfecto Y ahora la tierra La tierra tendría que ir Aquí 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 Y aquí Vale Perfecto Y aquí van a ir Las otras cosas Esto no Esto es del creativo Aquí faltan Algunas cosas Así 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 A ver Grava Ya está Vale Y ahora aquí irían Las otras cosas A ver Madera Esto Y esto Vale Perfecto Esto es un arco ¿Un arco? ¿Ya lo tenemos Tan gastado el arco? Imposible Ah no Es este el nuestro Este es de algún Arquero o algo Vale Y ya nos llevamos El reto Perfecto Vale A ver Los cofres Que los tengo que llevar Por delante Vale Perfecto Aquí irían Los stacks de cosas Que luego ya por aquí Pondré carteles Oh mira Los voy a poner ahora Voy a coger Madera Esta madera Y me voy a hacer Unos cuantos carteles Para Poner los nombres De las cosas A ver Con esto Arapalos Ocho Perfecto Ahora tenemos Doce cartelitos Perfecto Esto está haciendo De noche Otra vez De día Los cartelitos Que nos los vamos a poner Por aquí Venga Aquí vamos a poner Eh Todo en mayúscula Bloques de Construcción Bloques Bloques Bajo Bloques De Construcción Vale Aquí iría Minerales Minerales Armas Y Herramientas Vale Aquí iría Aquí Minerales Iría arriba Y las armas Y herramientas Abajo Que vamos a dejar Ya por cierto El arco Y todo esto Pico Todo esto Lo vamos a dejar Todo Lo voy a dejar Todo Ahí Vale Luego aquí iría Comida Y cultivos Y luego aquí Otras cosas Otras Otras Vale Ya tenemos Todos nuestros cofres Ahora hay que Meter las cosas Bloques De Arena O eso Nada Aquí Madera Pues madera Algún bloque más Sí Más madera Ya está Ahora aquí Minerales Minerales Tenemos Carbón La pólvora Yo la conseguí Era como un mineral Aunque no lo es A ver Peluche Ah Esto así Esto así Esto Aquí Y Vale La redstone Por aquí Redstone 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 Y redstone Vale A ver Más minerales Hay Esto no son minerales Nada 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 Vale Herramientas Y armas Ya lo hemos dejado Todo Ahora Comida Comida De comer La carne podría De comida Esto es comida Y ya está A ver Cultivos Abajo Cultivos serían Esto Y esto Y ya está Luego las otras cosas Serían estas Lo dejamos Todo No Las flechas No Que las flechas Me las voy a llevar También para allá Las antorchas También Vale Y ahora Que nos vamos a llevar Para la próxima aventura Bueno Llevaremos eso Un estado de antorcha Nuestro pico de diamante Que lo vamos a dejar Por aquí Vamos a llevar Una espada Con nuestras cuatro flechas Aquí El arco La pala Y ya está Ahora vamos a hacernos Otra espada Que la verdad Es que está muy gastada La espada Eh Ahí Si si Tendremos que bajar Para Coger Palito Un palito Y aquí Dos lingotes De oro Las mesas de crafteo Están arriba Mesa de crafteo Esto por aquí Y esto así Perfecto Pues nada chicos Esto ha sido El Episodio De hoy Espérate La pala no La antorcha no Espada Ahí Así que El siguiente episodio Ya meteremos El nuevo mod Y haremos el portal Al nether Así que Ale Hasta otra Yiji Adiós Adiós Adiós